Y con los nuevos pelotón blindados, el Ejército Nacional hizo el lanzamiento de la campaña Vida Segura por la temporada de la Semana Santa. La Fuerza Aérea sobrevolará las diferentes carreteras. El Ejército Nacional realizó el lanzamiento de la campaña de seguridad vial que se llevará a cabo durante la Semana Santa en el departamento de Arauca. Más de mil hombres estarán en los diferentes ejes viales. Bueno, de manera coordinada y conjunta, como ustedes lo ven acá, hoy estamos lanzando esta campaña de la Fuerza Pública Está en la Vía. Hemos dispuesto más de 1.300 soldados para que cubran los diferentes sitios de la jurisdicción. Igualmente, una gran cantidad de policías que van a estar muy pendientes de todos los turistas y todos los residentes de esta importante región del país. De tal manera que invitamos a todos los araucanos y no araucanos a que se movilicen por estas importantes vías del departamento y que aquí están los soldados y los policías de la patria pendientes para ofrecerles una mayor seguridad durante su estadía en esta Semana Santa. Las tropas del Ejército Nacional estarán en los sitios críticos donde los grupos al margen de la ley cometen sus fechorías. Hemos hecho un estudio muy detallado de los históricos donde han presentado eventos lamentables en estas fechas especiales y hemos dispuesto ahí un gran número de soldados para esta presente semana. Con tres compañías del Plan Meteoro, estarán en los diferentes ejes viales de esta región del país. Tenemos tres compañías del Plan Meteoro, tres pelotones dispuestos, cada uno en las principales vías, o sea, en la soberanía, otro sobre la marginal de la selva y otro sobre la ruta Libertadores. También la Fuerza Aérea Colombiana sobrevolará las carreteras del departamento de Arauca. La Fuerza Aérea nos va a aportar esa valiosa herramienta que tienen los ART con el propósito de estar sobrevolando y estar monitoreando permanentemente el tránsito vehicular por estas vías. El comandante de la Fuerza Aérea, Quirón, dio su número de teléfono personal y las líneas de emergencia para que se comuniquen cualquier anomalía que vean en las vías. Bueno, yo he dado mi número personal, mi número de trabajo, perdón. De igual manera hay unos números institucionales, el 147, que está permanentemente disponible a las 24 horas para informar algún evento o anomalía especial que se presente durante esta Semana Santa. Las nuevas unidades blindadas del Ejército Nacional se estarán estrenando durante la Semana Santa en Arauca. Las vamos a estrenar aquí, Álvaro, con estas festividades. Van a estar especialmente en una de las rutas más críticas, que es la marginal de la selva, entre Fortúl y Saravena y Fortúl y Tame. Más de mil hombres del Ejército Nacional estarán en las diferentes vías del departamento durante la Semana Mayor. 1.300 soldados disponibles para cubrir las necesidades en los diferentes puntos de la jurisdicción durante este fin de semana. Desde ya, los hombres del Ejército saludarán a la comunidad con la mano en la frente, estilo militar. Hemos querido lanzar también una nueva modalidad de saludo. Es el saludo militar, que significa que nuestros soldados están a sus órdenes, a las órdenes del pueblo colombiano. Por este motivo, van a saludar a partir de la fecha de manera militar. Desde el viernes 12 de abril del presente año, las tropas del Ejército Nacional estarán en las diferentes vías del departamento de Arauca.